Armengol habilita todos los días hasta el 27 de noviembre para su posible investidura. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido este viernes en la mesa del Congreso que habilite todos los días que quedan hasta el 27 de noviembre, festivos incluidos, para la posible convocatoria de un lleno de investidura. Fuentes del Congreso apuntan a que mientras no haya acuerdo entre el PSOE y Hunt, Armengol no fijará la fecha de celebración del debate, porque el objetivo de la Cámara como hizo en el caso de Feijóo, a quien dio 35 días por encontrar soportes, es que haya una investidura exitosa y no influir en negativo fijando una fecha límite. Todos los días están abiertos, y si no es la próxima semana será la siguiente, señalan. La falta de acuerdo entre el PSOE y Hunt de este jueves ha trastornado los planes de los socialistas, que preveían un entendimiento global que permitiera registrar la ley de amnistía este viernes y que Armengol pudiera anunciar esta misma mañana la fecha de la investidura para que el debate se celebrara la próxima semana, previsiblemente los días 8 y 9 de noviembre.